Tener un dispositivo de la marca Xiaomi bloqueado ya no es un problema. El día de hoy en Telo Charo Spanish vamos a enseñarte cómo puedes quitar la contraseña de patrón, numérica, alfanumérica o cualquier tipo de seguridad de un dispositivo Android. En el caso del día de hoy utilizaremos un dispositivo de la marca Xiaomi en el modelo Redmi. Primero ve a tu ordenador con sistema operativo Windows o Mac OS y visita la página oficial de Teno Charo. Te dejaré el enlace en la descripción de este video. Te llevará directamente a esta pantalla donde tendrás que descargar el software de 4UKey específicamente para Android ya que este software también está disponible para sistema operativo iOS. Descargaremos la versión para Android haciendo clic en la parte que dice descargar gratis, lógicamente después de haber elegido nuestro sistema operativo. Seleccionamos, vamos a ver que de manera automática se comienza a descargar el archivo instalador. Una vez descargado vamos a instalarlo haciendo clic en este archivo y otorgando los permisos de administrador. De manera siguiente estaremos en esta pantalla de instalación, marcamos que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia de Teno Charo. Hacemos clic en la parte que dice instalar y esperaremos unos 5 minutos hasta que se complete la instalación del software. Una vez completada la instalación vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar y esperaremos hasta que abra el software de 4UKey. Dentro del software veremos dos opciones, quitar el bloqueo de pantalla y saltar el bloqueo de la cuenta de Google. Vamos a utilizar la primera opción correspondiente, haremos clic en la parte que dice quitar bloqueo de pantalla. Seleccionamos esta primera opción ya que esta segunda opción sería para los primeros modelos de Samsung. Así que nuestra opción sería quitar bloqueo de pantalla en la primera opción. Cuando estemos en esta pantalla es hora de conectar nuestro dispositivo a través del cable USB. Luego de haberlo conectado por acá debajo aparecerá la marca. En caso de que esta marca no corresponda al dispositivo vamos a hacer clic en esta opción y aquí veremos las diferentes marcas con las que el software es compatible. En este caso vamos a elegir la marca de Xiaomi. En caso de que la marca de ustedes no aparezca por esta lista simplemente elijan la parte que dice otros dispositivos para que les dé el desbloqueo general. Vamos a hacer clic en la parte que dice Xiaomi y ahora si haremos clic en la parte que dice quitar ahora. Nos da el mensaje de que se van a borrar todos los datos, le damos en que si, es algo que tenemos que estar dispuesto a aceptar. Aquí nos dice que ya se está quitando la contraseña de nuestro dispositivo, vamos a esperar unos cuantos segundos. Ya nos manda a hacer los pasos correspondientes directamente en nuestro dispositivo Android. Luego de que hagamos esos tres pasos vamos a hacer clic en la parte que dice siguiente para realizar estos cuatro pasos más. Así que nada, vamos a pasar al dispositivo para continuar con los pasos que nos da el software de 4uKey. Acá en nuestro dispositivo Redmi, este que está bloqueado, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a apagar manteniendo presionado el botón de encendido. Vamos a ver que va a aparecer este menú, le damos clic en la parte que dice apagar, nuevamente en la parte que dice apagar. Cuando estemos 100% seguro de que ya el dispositivo se ha apagado, vamos a presionar el botón de volumen hacia arriba y el botón de encendido al mismo tiempo. Mantenemos presionado hasta que veamos el logo de encendido, por acá ya ha vibrado, vamos a esperar hasta que nos presente el logo de Xiaomi. Luego soltamos el botón de encendido y mantendremos presionado únicamente el botón de volumen hacia arriba. Vamos a mantener presionado este botón hasta que el dispositivo entre en el menú de recuperación o en el menú de recovery. Listo, por acá como pueden notar ya estamos en este menú, el Toast no va a funcionar. Según el software de Folio Key tendremos que hacer clic en la parte que dice white data, es decir, borrar datos. Con las teclas de volumen hacia arriba y volumen hacia abajo nos vamos a deslizar y con la tecla de encendido vamos a seleccionar. Ahora nuevamente vamos a hacer clic en la parte que dice borrar todos los datos. Con el botón de volumen hacia abajo nos posicionamos y presionamos el botón de encendido. Damos clic en la parte que dice confirmar y como pueden notar ya se están borrando todos los datos. Aquí nos dice que ha sido exitoso el borrado del dispositivo, ahora presionamos el botón de encendido para volver al menú hacia atrás. Vamos a hacer clic ahora en la parte que dice reboot o en este caso reiniciar para completar el formateo de nuestro dispositivo Android. Nuevamente damos clic en la parte que dice reiniciar sistema y tendremos que esperar unos cuantos minutos en este primer reinicio porque es donde tiene que cargar todas las aplicaciones nativas que trae este sistema operativo. Así que nada, esperamos con paciencia hasta que se complete. Si hemos hecho los pasos correctamente vamos a ver que al cabo de unos minutos estaremos en esta pantalla de configuración inicial donde simplemente vamos a aplicar las configuraciones básicas. Elegir el idioma, elegir el país y agregar claramente una red Wi-Fi. Este proceso lo vamos a adelantar para ahorrar un poco de tiempo. Si durante la configuración vemos que nos pide la cuenta de Google o el bloqueo FRP, no se preocupen, el software de 4UKIT también les permite saltar el bloqueo de activación en la mayoría de los dispositivos Android incluyendo el dispositivo de Xiaomi. Así que si este es su caso, échale un vistazo al video que les dejaré en la descripción. Al finalizar con las configuraciones básicas vamos a ver que ya estamos en la pantalla de inicio. Ahora si bloqueamos nuestro dispositivo y volvemos a encender, con simplemente deslizar hacia arriba estaremos nuevamente en la pantalla principal. Ya no hace falta colocar ninguna contraseña. Si se fijan, nuestro dispositivo está totalmente desbloqueado. Así de fácil es poder quitar la contraseña de cualquier dispositivo Android utilizando el software de 4UKIT. Les dejaré el enlace en la descripción de este video para que con simplemente un clic lo puedan descargar. Si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que yo con gusto lo voy a estar respondiendo. Recuerden suscribirse al canal, sobre todo activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Esto es Denosar Spanish, nos vemos en una próxima entrega. Gracias.